Tiro de esquina para Boca que pierde por 1-0 Cardoso, Morel, el centro de Morel, Palacio ¡Gol! De Boca, Ror, Ror, Rodrigo Palacio lo hizo A los 22 minutos empata el partido No merecía estar cayendo Boca Empata Rodrigo Boca, 1-1, Palacio lo hizo Justo lo que corresponde, lo que se debe de la salida del tiro de esquina Morel que la pone, Palacio que se adelanta Muchos hombres de blanco, muy altos Todos muy altos, Gattuso no puede frenar Palacio que gana, la mete abajo Dida se queda mirando, está bien, 1-1 el partido